Mira, yo hace seis años que vivo aquí y debe hacer un poco más, diez años que se mata de rey. Bueno, ¿cuáles son los problemas que encarregan? El olor, el olor, la sangre que viene por aquí, él mismo como vecino, te puede decir, no se puede vivir. Y bueno, eso tiene, ya se han hecho, dicen que ya se han hecho muchas denuncias en la municipalidad. Nadie viene a darle solución a la gente. Esto es sumado a la obstrucción que se ve acá, ¿no? Sí, supuestamente sí. Sí, 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 eso vas a ver todos los días. Imagino que los días de calor es mucho peor. No vas a poder pasar por esta calle. Me gustaría que si algún día andan, se lleguen para que ustedes mismos sientan lo que es. A la tarde se llaman. ¿Y cuando llueve? Y cuando llueve. Todo entra para ir para la casa de los vecinos y bueno, aquí es una laguna cuando llueve. Es increíble soportar malas criaturas, que hay muchos chicos por acá, no se puede vivir. Aparte del matadero que se viene, que se conoce. La zanja esta, lo que es, la pudrición que es esto antes de noche. No te imaginas lo que es, unos caballos que por acá no, es una pudrición. Es una pudrición, no se puede vivir más. Realmente si hay una solución para esto, para colaborar con el barrio por lo menos, para vivir mejor. Ahí se juntan bichos todos, víboras, el olor que tiene, lo que queremos que entuben eso ahí para que esté mejor. Cuando llueve se llena todo de agua, no se puede pasar, aparte hay muchas criaturas. Eso es todo lo que puedo decir, más de eso yo no puedo decir.